qué tal amigos cómo estáis cuando recibís un email o un email por linkedin los contestáis cuáles contestáis cuáles no hablamos de email profesionales en mail dentro de linkedin queréis saber cuáles son las palabras más usuales en este tipo de emails profesionales que se producen dentro de la plataforma lo mejor de todo queréis saber cuál sería el tipo de texto o contacto a través de email cuál sería para que funcionara con efectividad esa campaña de email marketing a través de linkedin pues quedaros aquí un par de minutos y os lo cuento mi nombre es con jamón igual el marketing desde el 88 y entramos en material bueno vamos a ver esto que os voy a contar ahora no me lo invento yo es una estadística sobre un informe que han hecho sobre las palabras más comunes en el tipo de mensajes que se envían o se reciben comerciales por supuesto profesionales a través de la plataforma de 2b que es linkedin si quieres saber cómo usarla pulsa aquí arriba y hay un curso de cómo usar linkedin por lo menos son diez minutos que te servirán para saber cómo usar a nivel profesional esta plataforma lo que nos interesa en este vídeo de hoy es por supuesto hablar del tema de cuáles son esas palabras bueno pues os digo las más usadas son es una nube que además voy a voy a poner aquí a este lado veis es desarrollo empresa conectar mejor equipo servicios proyecto software remoto trabajo experiencia business ocio discutir esperanza espero móvil reunión network proveer tecnologías web por este orden como veis en la nube que os planteo aquí pero mi pregunta no era esta y tu pregunta tampoco normalmente la gente los que estamos en trabajando somos empresarios pues tenemos lío vamos a salto de mata no podemos contestar los mil emails que podemos recibir emails que podemos recibir aunque sean de mucho negocio a lo largo de nuestro de nuestro año profesional empecemos por ahí nosotros tenemos poco tiempo para leer y tenemos que elegir de una manera rápida de una manera nuestro cerebro tiene que elegir que leer y que no entonces juanjo sirve cualquier email así de largo más largo que un día sin pan pdf con links y con fotos por supuesto que no porque en que os fijáis cuando vosotros leéis un email primero en el asunto el asunto tiene que ser atractivo y en mi opinión tiene que ser un asunto que vaya directamente al grano en cuanto al dolor del cliente y tampoco sin cruzlerías y sin engañabobos o sea decirles oye mira no hacerlo largo es importante pero también poder asumir explicar que se podría hacer de alguna manera con un mensaje similar a este no sea yendo directamente a sota caballo rey pienso hoy que le puede ofrecer como valor competitivo como valor competencial como diferenciador del resto que es lo que le ofrezco que puede solucionar su problema y si queréis incluso el precio por hora que tú estás dispuesto a ofrecerle a ese señor porque le adelantas muchas posibilidades si le interesas te llamará quedará contigo o te devolverá el email por ejemplo una idea sería mira soy juanjo mengual trabajo para mcm marketing consult y mallorca es una empresa que genera ingresos para los clientes que están en mallorca o en españa en general proveyendo pues planes de marketing y haciendo un plan estratégico para que la gente venda en nuestra compañía estoy viendo que en tu empresa en tu empresa hablar del cliente no de nosotros en tu empresa estoy viendo que hay posibilidades de que nosotros podamos cubrir algunas necesidades que estoy seguro podrían ser muy interesantes y sacar una productividad brutal como tenemos mucha experiencia en este tema me gustaría poder ofrecer de nuestros servicios de a b y c para solucionarte los problemas de a b y c nuestros servicios por ahora los servicios por proyecta parten desde 100 200 300 mil 2010 mil dólares etcétera etcétera si ves que puede ser interesante para ti por favor clic aquí para una reunión o llámanos o devuélveme este mail si no pues pásalo bien un saludo y seguimos en contacto en la red de redes profesional que es linkedin si además de todo esto lo puedes hacer muchísimo más breve keep it simple stupid lo bueno si breve dos veces bueno no te pierdas estos dos vídeos que hay a continuación espero que esto te haya servido y créeme en b2b linkedin si se trabaja bien no hay un vídeo al final que lo explica te puede dar muchísimo resultado del bueno un saludo hasta el próximo vídeo por cierto suscríbete dale like comenta lo que quieras yo voy a seguir enviando e-mails nos vemos en el próximo hasta luego chao adiós el linkedin tutorial todo sobre linkedin en español nos encontrarás en linkedin tutorial punto es el linkedin tutorial aprenderás a tener un buen perfil aprenderás a usar la red usar la página de empresa grupos publicidad hacks tips para que tengas un buen perfil te revisamos y mejoramos tu perfil en linkedin personalmente ah 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 ah